Marubi, 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 Marita que tiene la vecina yo me imagino si se me sube encima Oh, que estoy haciendo escraer성 con la boquita Me junto el piquete que tiene la vecina yo me imagino si se me sube encima no te vás, súbete no te vás súbete no te vás, súbete no te vás, no te vás súbete ¡No te vas, no te vas! Súbete, 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 súbete. ¡Órale! ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera! ¿Ya bailaron? ¡Ya ganamos! No sabemos todavía, no sabemos. Ok, señor especialista. Nada, Tabi, Tabi. Y eso que bailan, ¿eh? ¿Qué? Y eso que bailan las dos. También va a decir que bailó mejor que nosotras. No sabes bailar y vienes a decirme algo. Fíjate que yo tenía mis dudas contigo y con Jessy, ¿eh? Creo que están mejor que ellas. ¿A poco? Ay, por eso nos va mal en Bailadísimo. Chécate los que tienes aquí. Le voy a decir una cosa. Ustedes creen que nos va mal en esto, pero lo que usted no sabe es que nosotros no bailamos. Nosotras somos comediantes. De veras, no sabía. Comediantes. Nosotras somos comediantes y no nos dedicamos a eso. Hacemos el esfuerzo. Fíjate lo que son. Una no baila, pero canta. Otras no bailan, pero son comediantes. Exacto. ¿Y Liz? Comediantes, conductoras y hacemos menciones, señor. Ah, y Liz. Mamá luchona, mamá luchona. Casada con un chistorete, por eso se ponen así. Y Liz no baila, pero sí come. No, señor, Liz no baila, pero le sale muy bien el asado de puerco y el arroz. Espéreme, espéreme, espéreme.